Y tú no quieres empezar, yo no te espero a la salida, que es algo que te va a dar Yo no quiero media hora, yo no quiero media hora Yo no quiero media hora, yo ya te la quiero conmigo Ven y te voy a volar, no daré que tengo ganas de beber Y no sé cómo, te sigo enterando, ni demorando, ni demorando Cada monstruo hace nunca metas, yo nose no voy a volver Longérieur, que es algo que te haga conmigo Espeñará, ha 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 Y se iluminó, ha 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 Y se iluminó, ha 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 Y se iluminó, ha 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 La felicidad, me da de un favor Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor Esta noche solo quiero cantar con canción Que todos sepan que me muero todos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá estar para esta voz Esta voz Y a contar, a contar, a contar, a contar mi vida Y a contar, a contar, a contar, a contar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero como que tú sepas Y a contar, a contar, a contar, a contar, a contar Mira que se le dé, mira que se le dé Esa puta, esa puta Vamos a cantar, a contar, a contar, a contar, a contar Vamos todos a bailar, con esa puta ¿Qué está pasando en la banda, eh? ¡A contar, a contar, a contar! ¡Vámonos! 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 Soy San Bucay, soy Carnaval ¡Vámonos! Soy que alegre a mi ciudad La poeta, el baño, el baño es mi bandera No valía, soy va de mirar ¡Vámonos! Soy San Bucay, soy Carnaval Soy que alegre a mi ciudad La poeta, la cantera, el baño es mi bandera No valía, soy va de mirar ¡Vámonos! Deberdenación de la paz Los caros, todos, batera, el baño Todo el baño trae, la guerra del baño Todo el universo nos abraza ¡Vámonos! 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 Un espacio, una estrella que nos rasgo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ponerá, pasó, la sanidad En busca de la felicidad Que no debemos de sentirás Y una egoísga de arasonar De mis estrellas de mi edad Flora, pauna, luz, encantar La naturaleza que hay que resguardar, levanta tu ambiental Soy sapucay, soy canta, malvación, mucha morirá Se escucha mi tambor, necesita liberación La poderosa antes de ir a mi intención se encenderá Mírales en la vida cantarán, mi sangre es apuntar Vamos por el cosmos volar, pasamos y volar En la tierra reinará, la azul naranja, el cielo se hará Que en mi pecho un canto cantará Soy sapucay, soy canta, malvación, mucha morirá A su carrera, mi ciudad La poderosa antes de ir a la tierra, no es mi bandera No la haría, se va de mirar Soy sapucay, soy canta, malvación, mucha morirá A su carrera, mi ciudad La poderosa antes de ir a la tierra, no es mi bandera No la haría, se va de mirar La poderosa antes de ir a la tierra, no es mi bandera No la haría, se va de mirar ¡Ah, ah, ah! ¿Cuándo ya se apuntaba? Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Cuando te quiero por teléfono Y tú no quieres contestar Yo no te voy a gastar mi vida Es cual no te voy a matar Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia No verte la quiero yo Veníte volando A ver que tengo ganas de verte Y no sé cómo te sigo esperando Veníte volando, veníte volando ¿Y cómo están los seguidos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Vamos a ver el otro! ¡Vamos a ver el otro! ¡Ven, Paco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Paco! Esta noche solo me quiero cantar mucho yo Y todos sepan que me muero con vos Y tengo ganas de mirar Que me hagan cosas para este amor Este amor Y acordar de rodar, de rodar, de rodar De rodar, de rodar, de rodar, de rodar De rodar, de rodar, de rodar, de rodar Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Mira que se viene! ¡Mira que se viene! ¡Sakuka! 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 ¡Cada, cámara como me vea! ¡Cada, amor de fe! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos! Cuando apareces a tu casa y mi cuerpo no me repara Toda la gente se vive